Hola Morena, otra de las obras importantes durante su gestión es la canalización de este caño, el caño aguazulero, aquí en zona urbana de su municipio. Hablamos un poco de la inversión, el tiempo de ejecución y qué se evita una vez se tenga ya finiquitada esta obra. Bueno, esta es una obra muy importante para el municipio de Aguazul, es una obra de impacto y es una obra que realmente se ve beneficiada todo el casco urbano. Yo creo que ustedes recuerdan más o menos para julio del año pasado que se inunda más de medio municipio, que veíamos que desde el barrio Carlos Pizarro bajaban animales, estos canales precisos estaban totalmente colapsados. Este proyecto es un proyecto de una gestión que vinimos adelantando desde el inicio de gobierno, que se empezó con los estudios y con los diseños y a tocar las puertas a nivel nacional. Lo que nunca contábamos era que dentro de todo ese proceso de gestión llegáramos a tener una inundación. ¿Qué es lo que pasa con esta gestión? Se gestionan alrededor de 17 mil millones de pesos, 1.8 kilómetros en canalización entre el Caño Aguazulero y Marrón. Son tres tramos los que tenemos en esta canalización, como ustedes lo pueden ver. Son unos tramos bastante amplios, bastante profundos y que realmente esto lo que nos va a permitir es que en tiempos de lluvia o que realmente este canal no se vaya a ver represado, sino que el agua totalmente evacúe. Esto es algo bastante importante. De verdad que dentro de esta gestión es una gestión de resaltar y una obra de bastante impacto para nuestro municipio, para la comunidad. Y también era una solicitud de los presidentes, en especial del sector de Carlos Pizarro, porque el Caño les pasa por el lado de las casas. ¿Ya la recibió el municipio? No. Este es el primer tramo, realmente, ahorita en el recorrido que estamos. Este es el primer tramo, en este primer tramo hay una intersección, en esta intersección va aquí hacia la parte del barrio Cristo Rey, donde en este momento vamos a ir hacia allá y están trabajando. Esta obra no se ha terminado, esta obra va en una ejecución de un 40% y pues realmente los avances son significativos y que va a quedar totalmente iluminada. Y pues realmente no la alcanzamos a entregar en este gobierno, pero es una gestión que se hace, que queda bastante adelantada y pues quedamos en total en manos del contratista. Y sobre todo, que son los tiempos propicios para que el contratista pueda adelantar y ejecutar la obra, el total, el 100% de la obra en este verano. Hablaba usted de la comunidad, ¿cuántos ciudadanos se ven beneficiados con esta obra, teniendo en cuenta los antecedentes que se tenían cuando no se estaba realizando? Yo digo que esta es una obra de impacto donde se ve beneficiado todo el casco urbano, realmente esto no podemos decir que va a ser una parte de la población, sino es toda la población del casco urbano en la cual se beneficia de esto, porque esto hace parte de, por decir, de la seguridad en sus familias, en sus barrios. Y pues con lo que se vivió el año pasado, realmente es un gran logro que tiene esta administración, en que el gobierno nacional haya visto con buenos ojos este proyecto y haya sido priorizado y que realmente nos hayan dado los recursos. Nosotros somos los ejecutores del municipio de Agua Azul, es el ejecutor y pues ahí estamos en ese proceso. ¿La gestión para esta obra cuál fue y fueron totalmente aportes del municipio? Sí, no, es una gestión, es una gestión totalmente, el gobierno nacional nos hace un apoyo con un valor aproximado de 17 mil millones de pesos. Realmente ya entre el proceso de la ejecución se requiere pues algunos ajustes y el municipio va a colocar alrededor de 4 mil millones de pesos para que la obra quede totalmente pues terminada con sus iluminaciones y pues ese sería el recurso que colocaría pues el municipio de Agua Azul para la terminación del 100% de esta obra. ¿Qué plazo de ejecución tiene? 13 meses, la ejecución de este proyecto son 13 meses, termina el otro año en febrero. Un gran beneficio también para esos futuros habitantes del proyecto Villa Valeria que estaba muy cerca acá de este sector, alcaldesa. Sí, claro, realmente pues aquí primero que todo esta zona quedó como zona urbana del municipio y aquí en la parte de abajo ya es también zona de expansión, pero aquí en la parte de lo que es el tema de Villa Valeria está la granja del adulto mayor, pues esa era otra gran problemática cuando se tenían esas inundaciones, pues es el riesgo de que los abuelos corren. Entonces pues no, esto realmente le da seguridad a la población porque pues vamos a garantizar de que el pueblo no se vuelva a inundar.